El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 22 de noviembre, Salmo 16. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes, no tembló mi pisada. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo por serte fiel contemplaré tu rostro y al despertarme espero saciarme de tu vista. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas.